¡Habéis conseguido tres trofeos! ¡Buen comienzo! ¡Ahora debéis enfrentaros al campeón de Terra! ¡Krunk! La velocidad de Krunk va a la par con su astucia en pista. ¿Van a competir contra mí? Parecen lentos. ¡Devuélvelos! Pero Krunk, vienen de un planeta como el tuyo. Se llama Tierra. Tierra. He oído hablar del planeta. ¡Es copia de mi Terra! Competiré contra ellos y les enseñaré quién tiene el mejor planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yahuu! ¡Hasí! ¡Yahuu! ¡Fuego sucia! ¡Gracias! 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 La llave te hace campeón de Terra. También abre todas las puertas de mundo en mi planeta. Ir allí cuando queráis. ¡Gracias! ¿Qué es esto? Regalo de vuestro mundo. ¡Gracias! Lo siento. Nosotros recopeamos vuestro planeta. ¡Krunk! ¡Fuera de mi vista! Lo habéis hecho bien. Pero os queda mucho para ganar el circuito. ¡Al segundo mundo! ¡Varín!